Comienzan a prepararse Partieron En la delantera suena el Dembou Por el lado interior gana terreno Gol Repo en el segundo lugar El tercero para Gran Toque En el cuarto Chacayalino En el quinto lugar por fuera Señora Gloria Sexto lugar penumbroso en el última La chica Pati Girando la curva por fuera igualó Chacayalino En el primer lugar en el segundo suena el Dembou En el tercero se ubica la pulguita por fuera En el cuarto Gol Repo En el quinto lugar en Gran Toque En el sexto lugar Señora Gloria Séptimo puesto cuando están entrando a tierra derecha Penumbroso En el último la chica Pati Chacayalino en el primer lugar Lo sigue la pulguita el tercero Gol Repo En el cuarto suena el Dembou En el quinto lugar penumbroso Enfrenta a los últimos 200 Chacayalino en el primer lugar Va pasando al segundo por el lado interior Suena el Dembou Gol Repo en el tercero por fuera Penumbroso avanza al tercer lugar En el cuarto Gol Repo Chacayalino fácil Gana Chacayalino el segundo suena el Dembou El tercero penumbroso Cuarto Gol Repo En el quinto lugar Llegó la pulguita Últimos puestos para Señora Pati Gran Toque Señora Gloria Llegó la pulguita 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 Llegó la pulguita